Bienvenidos al show de la Fórmula 1, estamos en una casa que es diferente, que es nueva, estamos en la casa de Fox Sports México, con una escenografía diferente, y es un poco la casa de nuestro anfitrión, de Chacho López, nos vinimos junto con él para hacer aquí este show, como toda la semana con Adrián Puente, con las notas de Juan Fosaroli, con toda la gente de producción, tanto de México como de Argentina, y de toda América que trabaja para que ustedes tengan lo mejor de la Fórmula 1. Estamos aquí para el Gran Premio de México, eso no es novedad, la carrera, todos los eventos, la previa, todo eso lo va a vivir aquí, con los entrenamientos, la prueba de clasificación, con mucha programación a lo largo de todo el día por Fox Sports 3 y HD. Así que bueno, bienvenidos a todos, vamos a meternos también a repasar lo que ocurrió en Austin, pero antes quiero comenzar agradeciéndole al anfitrión, a Chacho López, por la recepción y toda la gente de México y de Fox Sports que nos ha recibido. Al contrario, bienvenidos, como siempre, aquí es la casa de la Fórmula 1, la casa de Fernando Tornello, la casa de Adrián Puente. Bueno, estamos con Adrián, con muchísimo gusto aquí ya trabajando, Adrián, y sobre todo rodeado de la afición mexicana que está esperando el Gran Premio de México con una gran ansiedad. Absolutamente cierto, desde que pusimos el pie aquí en México, lo que nos damos cuenta es que aquí en poco tiempo va a pasar algo muy importante, la gente lo hace saber en la calle, la cartelería lo hace saber en la calle, la ciudad gira alrededor del circuito, da esa sensación. De todas maneras, más allá de la alegría que tengo, nada... ¿Cómo se dio su posición, su puesto, su lugar en la pista, Nico Rosberg, que era el que tenía la pole? Estamos formulando la pregunta Epson. Ustedes nos pueden responder, escríbanos con el hashtag PreguntaEpson. La pregunta de hoy, la pregunta Epson de este show de la Fórmula 1, es ¿debía Rosberg dejar pasar a Sebastián Vettel? Usted sabe que la pregunta está hecha justamente por la definición del título. Si Rosberg lo dejaba pasar a Vettel, el campeonato se estiraba, por lo menos, la definición hasta el Gran Premio de México, porque si ganaba Hamilton y salía segundo Vettel, todavía por muy poquito, por muy poquitos puntos que le faltaban a Luis, no se consagraba campeón del... Bueno, y viendo estas imágenes, Adrián Chacho, podemos también discutir de un Sebastián Vettel que se comportó muy bien, como casi siempre, Sebastián, con una Ferrari que viene progresando. En algún momento, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, Adrián Chacho, en algún momento... Siempre a Chivas los jugadores le cuestan tres veces más de lo que valen. Yo he visto ahora las cifras que han pagado con jugadores anteriores, y creo que superan a muchos...